Una obvia que tiene, que es obrera, que la mata y la tira, más o menos. Exactamente. Es de para él triunfar y subir a una escala social enorme donde pertenecía el personaje de la chica, que era Lee Taylor. No, no, ya ves que está... Esta mujer decide, cuando la escena del abogado decide el divorcio, cuando ve que puede sacar una rentabilidad al divorcio. Buena escena también con el abogado. No, el abogado está muy bien. Es un buen momento. No, ella está muy bien con el abogado, está mejor ella en la escena del abogado. Ahí sí que está ella un poco poseída, ¿no? Ella tiene momentos, sobre todo en primeros planos silenciosos, de final de secuencias, que hay muchos, que terminan con la cara de ella y luego funden negro, que está muy expresiva y sobre todo muy contenida. Porque claro, luego hay momentos cuando ella va disfrazada de... Este es un género muy difícil, que necesita mucha contención. Sí, sí. Claro, tú has citado antes la de Backstreet, ¿cómo se llamaba la de...? No me acuerdo cómo se llama. La usurpadora. La usurpadora. Se llamaba aquí la usurpadora. Siempre tiene unos títulos moralizantes. Bueno, pero eso se ha hecho muchas veces en cine. La mujer que tiene un amante, eso, en Backstreet, por la puerta de atrás, durante dos, tres años, y al final se le va complicando y acaba siendo toda la vida, ¿no? Y John Bowles estaba muy bien ese personaje. Sí, 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 no, es que él lo ha hecho hasta la saciedad. Yo creo que él debía estar al final el típico para ese tipo de papeles de personaje, más siempre como blando, débil que está, que no sabe muy bien qué hacer, indeciso. Y cuando va a tomar una decisión, una mujer auténtica, enferma, entonces nunca llega a historias. Siempre tiran de él, siempre hay alguna motivación que le frena y entonces promete, pues se va a casar, luego no se casa. Han pasado los años. Aquí no se impone nunca, no está tampoco nunca lo suficientemente enérgico, está como así, pasiva. Aquí lo que tiene es una chica estupenda que quiere mucho a su madre. Que John Bowles, en esta película, no la encuentro especialmente brillante. La actriz que hace de niña, a mí no me gusta nada. John Bowles, digo ya. No, ya, ya, pero que digo, la chica, que tiene suerte la madre. ¿Esa también fue nominada al Oscar? Como actriz secundaria, a mí no me gusta nada. Pues a mí la chica que está muy bien, por ejemplo, en una película anterior de... de... hasta que pasaba en el río, en Stimbo Trondement de Ford, que estaba muy bien. Aquí está muy... No, sí, yo me lo prefiero, como así, digo, que la chica tiene suerte, Bárbara Están, que le sale una hija buena. La hija es buena, o sea que agota todas las posibilidades incluso. Pero es una hija un poco cargante. Sí, es que en los primeros planos no da, el físico no da bien. Luego cuando está en las escenas del hotel, yo creo que funciona mejor. La actriz es un poco cursa. Estamos en el 2003, ¿cómo es el novio que le toca que sube? Bueno, pero eso ya puede estar más... Es que es otro mundo. Es que es otro mundo. Yo creo que hay un problema con la película, que es que tiene, por un lado, un componente de convencionalismo muy fuerte. O sea, por un lado convenciones dramáticas, por otra parte convencionalismo moral, los dos metidos. Y aparte de eso, ahí hay como ramalazos de independencia que se escapan, que son, por un lado, unos de Vidor, que iban más bien por otro lado. Porque las mujeres vidorianas suelen ser rebeldes y suelen ser enérgicas y suelen ser de armas tomar. No son ni modositas ni nada por el estilo. Y es más, la vulgaridad que tienen y lo de sacrificadas tampoco suelen serlo mucho. Entonces, normalmente yo creo que a él no es un personaje que le atraiga. Y por otra parte, Bárbaro de Stanwyck también tenía su personalidad propia que tampoco iba mucho por ahí. Está más en su papel haciendo las películas y los dramas que hizo con Capra, por ejemplo. El general Yen y cosas de ese tipo. Y entonces, yo creo que ahí ella estaba como comprimida entre esa especie de corsé de convenciones. Y King Vidor también comprimido en las convenciones de un género melodramático en una variante muy folletinesca y muy codificada. Porque además había una serie de normas morales que no se podían soltar. No te podía contar la historia de una arribista, que no es más que una arribista y que escapa por su respeto y aplasta a los demás, sino que tiene que conformarse con esa serie de cosas. Y encima es una visión terriblemente misógina. La verdad es que la imagen que te dan de este personaje es muy negativa. Su única redención al final es que, digamos, se sacrifica como madre. Pero toda la primera parte te la está pintando como una persona con mucho doblez, muy fingidora, muy irresponsable, que no hace caso a nadie. Esos son dos mujeres. Desde el punto de vista, digamos, de la moralidad imperante, pues está más mal visto. Es decir, que le ocurre lo que según esa moralidad le tenía que ocurrir porque se lo merecía. O sea, se lo estaba buscando. Yo creo que es un elemento que tienen este tipo de películas que cuentan estas historias. Da lo mismo al final que se casen o no se casen. Es una mujer que se queda como desclasada y que no cumple el papel que tiene asignado a la perfección y que lo pasa mal. Y además hay una mentalidad por ahí en medio que está juzgando que es lógico que eso ocurra y que está bien que eso suceda. No, pero ella encuentra su autorrealización a través de su vida. Pero muy como compensación. Y por eso se sacrifica al final. Bueno, pero hay un momento que ella podía haber tenido un camino de, digamos, de salvación o de reconducir su vida cuando aparece el marido una de las veces que aparece, una de las veces que es la segunda o tercera vez. Cuando dice, quédate esta noche. Claro. Él anula el viaje. Cuando ha echado el, 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 el... Y aparece el otro. No, 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 no. Él anula el horario del trece. En ese momento, bueno, ahí podía haber tenido una segunda oportunidad de no haber estado presente. Sí, pero yo creo que hubiera sido una falsa oportunidad porque en el fondo se hubiera aburrido con él igual y al final hubiera discutido con él. Porque el señor era muy aburrido y esta mujer se ve que nunca se enamora. Y al final el sacrificio de ella de casarse con él no es tan, no es tan, no es tan sacrificio. Pero al final utiliza a la ley, que no utiliza al gran jefe de la ley, ella utiliza al otro, al hombre bebedor y tal. Donde sí hay un cambio en la estructura de la película de las dos mujeres, esa es una escena que también es magnífica porque esas las escenas, esas las bordaba Kim Vidor, que es la despedida en la estación de la hija. Esa es estupenda, no le falta ni le sobra un plano. Todo, la hija, ella, cómo se monta el tren que arranca, ella que se queda, que corre un poco, se detiene. Eso es tipo la despedida de René Adoré y John Gilbert en el grande, sí, eran especialidades suyas, esas las bordaba. Y ahí es donde luego cuando la hija intuye que la madre se va a sacrificar es cuando vuelve la hija. Y ahí ella dice, ya tengo más solución que desaparecer de la vida de mi hija y me voy a América del Sur. Porque la hija le quiere a la madre, claro. La hija le ha salido muy buena a la madre. Muy buena, sí, muy dolorosa. Aunque da a entender que pocas veces ha estado con ella en la cuna. Sí, pero la hija no es de la naturaleza, la hija quiere a su madre. Ahora, ¿cómo es esto? Es una película que tiene casi 70 años, donde en el fondo que está son las reglas del melodrama. El padre es bueno, un poco débil y cobarde, se casa... La novela tiene 80 y tantos años, pero la novela es de los años 20. Eso es del tipo de Fari Harris y todas estas novelas. Pero aquí prima más la parte sentimental que el melodrama más arrebatado, porque aquí al final lo que valen son un poco los sentimientos... No, pero tiene momentos un poquito... La lagrimita... La escena del tren, cuando ella está oyendo la voz en off del ridículo que acaba de hacer, y sabiendo que está oyéndolo al mismo tiempo madre e hija, y tiene unos ribetes... Es que si no, la historia no avanza. Hollywood, años 20, cuando lo hace Henry Quino, Hollywood, años 30, es que es una bomba, que es que una madre no va a estar en la boda de su hija, que es lo que más quiere, pero va a estar. ¿Cómo vamos a decir? Pero la hija no lo va a saber, pero lo va a intuir la mujer que se ha casado con su marido. Es que es una bomba esa. No, porque la hija no se avergüenza de su madre, pero el entorno de la hija se avergüenzan de su madre. Y entonces su madre tiene esa revelación. Pero la que va a ser su madre, su segunda madre, la que le dice, vas a formar parte de nuestra familia, sabe que la madre realmente ha dado el gran sacrificio de su vida. Por eso dice... Y eso lo valora mucho. Mucha luz, cortinas fuera, porque esté donde esté, yo sé que esta mujer hoy, que lo sabe, por la prensa, que se casa a la misa de política... La segunda madre dice una frase en la escena esa. Claro, todos son buenos. Estupenda, que le dice, ahora veo que tú no solo has salido a tu padre, sino que también a tu madre. Como diciendo que la chica es perfecta, pero la licha es la niña. Por esa parte final es de llorar. ¿Qué? Porque es muy ordenada. Es que la niña es tan perfecta que por eso sale un poco cargante, porque quiere a la madre, quiere al padre, quiere a la Morrison, quiere a esos niños un poquito pesados. Quiere jugar al tenis. Quiere jugar al tenis, montar en bicicleta. La niña, y luego esa niña, la actriz, está todo el rato con una carita un poco... Sí, sí, yo, la niña no está bien buscada. En la época a lo mejor funcionó ese rostro... Yo creo que hay... Pero al final también la ha precipitado, porque las idas y venidas de la niña ya... Decías tú que él buscaba... Ah, que es el final, es que después en el plano final... No, no, al final no quiere decirlo. No, 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 la parte final de la película. Antes, antes, la niña que vuelve con su madre, y entonces la madre se tiene que inventar lo de que se va con el otro y hacer mala imagen de sí misma ante su hija para que su hija consienta a irse. Eso es lo que yo veo muy forzado, porque en el fondo... La carta, otra vez. El problema que hay con este melodrama es que es un melodrama que está creado por el guión o por el novelista, pero no ocurre ni ninguna catástrofe, porque no ocurre ninguna catástrofe, ni hay también la intervención de ningún villano, porque nadie hace ninguna canallada en toda la película. Hacen pequeñas trapacerías, pero nadie hace ninguna.